Víctor Manuel Esparza Pérez, regidor de Tránsito y Vialidad del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, informó en entrevista que están en proceso de elaboración del Plan Integral Municipal de Vialidad, el cual se aplicará a toda la ciudad y con el que se pretende reparar semáforos y comenzar programas de promoción en la cultura vial. Heredil mencionó que será una inversión monetaria importante, la que se necesita para aplicar este plan programado para cuatro años. Cuando hagamos ya este Plan Integral de Vialidad, estamos considerando que los semáforos que existen y los que pudieran presentarse ya cuenten con esta póliza como de mantenimiento y servicio para garantizarle a la ciudadanía que los semáforos que por alguna situación salgan de operación estén en el menor tiempo posible. Estamos precisamente buscando que se haga un estudio muy completo en donde las áreas complicadas en horas pico tengan estas herramientas adecuadas. Es una inversión muy fuerte, por eso lo estamos planteando a cuatro años. En un año no se podría, con las condiciones que tenemos actualmente, poder pensar en que en un año tendríamos todo esto resuelto, pero sí podría hacerlo en una etapa. Estamos buscando acercarnos a las instancias de gobierno, tanto del Estado como de la Federación, porque hay programas que nos pueden permitir mezclar recursos municipales con ellos y así lograr más rápido el avance en esta materia. En la Comisión de Ciencia y Tecnología, Víctor Esparza indicó que ayer martes presentó su plan de trabajo a iniciar en el mes de marzo. Queremos vincular los esfuerzos que están haciendo en las escuelas, tanto de nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad y tecnológico, para que se interesen en esta disciplina, para que desarrollen sus habilidades, los que las tengan en la materia, y que puedan de alguna manera conocer lo que está pasando en el Estado, en el país, inclusive en algunas otras partes del mundo en cuanto a innovación tecnológica. Queremos acercar a las empresas, a las industrias de la zona, que nos vengan a hacer alguna demostración con los jóvenes y que ellos a su vez puedan proponer dentro de las asignaturas que tengan en su momento el programa de estudios y esta vinculación se transforme inclusive hasta en una orientación vocacional. Para TVS Noticias, tvsureste.com